¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Humilupiscrochet, donde aprenderemos a ser amigurumis. Como ya vieron en la miniatura, mis amores, vean lo que les tengo. Vean, 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 unos lindos bastoncitos navideños. Sí, aquí en los comentarios hay quien pidió bastoncitos. Aquí está el deseo concedido. Bueno, seguimos tejiendo nuestro calendario de Adviento. Este será el número 10, el día número 10. Recuerden que vamos a realizar 24 regalitos, 24 figuritas navideñas, que yo sé que les van a encantar para decorar su árbol, para regalar. Recuerden que el calendario de Adviento son pequeños regalitos que se pueden obsequiar a esa persona especial. Pueden volver cada regalito individual y cada día esa personita puede ir abriendo ese regalo, dependiendo el día que le toque. Y ir descubriendo lo que ustedes le realizaron con mucho amor para la decoración navideña. Bueno, mis amores, pues este hermoso bastoncito lo realicé con hilaza sinfonía de 2 milímetros en color blanco, rojo y verde. Esos son los colores que vamos a necesitar y para tejerlo utilicé mi gancho de 2 milímetros o 2.2 en tulip, separado de puntos, aguja, tijeras y relleno para alimentar este hermoso bastoncito. Dejen más de que se me olvide, les voy a decir, ay, cuánto mide. Este bastoncito mide 7 centímetros, mis amores, es ideal para ocuparlo para cualquier detalle, ¿ok? Bueno, mis hermosas, pues sin tanto bla bla bla, y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias, mis lindas. Comenzamos. Aquí, mis hermosas, vamos a comenzar con nuestro hilo color blanco, vamos a hacer un anillito mágico y vamos a tejer 5 puntos dentro de nuestro anillito, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a tirar de la hebra cortita para cerrarlo. Y ahí está. Ahora, vamos a realizar la vuelta número 2. Entramos aquí en el primer puntito de la vuelta anterior y hago un puntito y lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo en espiral y esto evitará que nos perdamos en cada vuelta. Ahora, vamos a tejer ahí mismo, en ese mismo lugar, vamos a tejer otro puntito bajo. Se nos formó un aumento. Y vamos a ir tejiendo un aumento en cada uno de los 5 puntos. Al final tendremos 10 puntitos. Terminamos nuestra vuelta número 2, continuamos con la 3, hacemos un puntito, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto en cada punto de los 10 que tenemos en esta vuelta. Terminamos la vuelta número 3. Antes de terminar de cerrar el último puntito, vamos a cambiar a color rojo. Aquí está mi color rojo. Cierro ese punto con el color nuevo. Y ahora, mis amores, voy a tejer un punto en cada punto. Pero vamos a dejar el hilito blanco aquí en espera. Ese no lo vamos a llevar con nosotros. Nos vamos a ir llevando solo la hebrita roja cortita para perderla. Y vamos a tejer 10 puntos en la vuelta 4 y 5. 2 vueltas rectas con 10 puntos cada una. Aquí, mis amores, vean, terminamos nuestra vuelta 5. Antes de terminar de cerrar el último puntito en color rojo, vamos a cambiar a color blanco. Ya lo tenemos aquí. Recuerdan que lo dejamos en espera. Ajustamos nuestro hilito y vamos a dejar en espera ahora el color rojo. Ahora, voy a hacer mi cambio de color al blanco. Y vamos a tejer, mis amores, 10 puntos bajos. Ajá. Todo el bastoncito va a ser con 10 puntos bajos. Entonces, voy a tejer la vuelta 6 y 7 en color blanco. Hago mi cambio de color a color rojo. Y en la vuelta 8 y 9, tejo 10 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 10 y 11, la tejeré en color blanco. La 12 y la 13 en color rojo. La 14 y la 15 en color blanco. Ya vimos cómo hicimos el cambio de color y cómo vamos dejando el hilito para seguir tejiendo cuando lleguemos al cambio de color. Llegamos a la vuelta 15 y regreso. Aquí, mis amores, vean, ya terminé hasta la vuelta 15. Ya puse un poco de relleno. Ya está gordito mi bastoncito. Ahora vamos a cambiar, mis amores, a color rojo. Y esta vuelta la voy a hacer recta, mis amores. Quiere decir que voy a tejer un punto bajo en cada uno de los 10 puntos que tenemos. Dejando mi hilo blanco aquí en reserva para continuar tejiendo en las siguientes vueltas. Entonces, voy a tejer 10 puntos en color rojo. Aquí, mis amores, terminé la vuelta 16. Vamos a continuar con la 17. Y lo que vamos a hacer aquí, mis hermosas, es puntos deslizados. 5 puntos deslizados. Aquí llevo 1. 1, dejando la hebrita ahí blanca para reservarla. 2, 3, vamos a hacerlos flojitos para que en la vuelta que sigue no se nos dificulte entrar por esos puntitos. 4 y 5 puntos deslizados. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la azadita. Vamos a entrar en el siguiente punto. Traemos gacita. Ahora, tenemos 3 en el gancho, lazo, saco 2 y saco 2. Estas son varetas, mis amores. Y vamos a realizar 5 varetas. Entro, traigo hilito, tengo 3 gacitas en el gancho, lazo, saco 2 y saco 2. Lazo, entro, traigo hilito, saco 2 y saco 2. Ya llevo 3, 4 y 5 varetas. Ahí está. Ahora, ya terminé la vuelta 2. Aquí antes de terminar de cerrar este puntito, este hilito, vamos a cambiar de color a color blanco. Y vamos a realizar nuestra vuelta número 18. Ahí está. Ajusto mis hilitos. Y aquí en esta vuelta, mis amores, voy a dejar este hilito aquí en espera, el rojo. Y voy a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto de los 10 que tenemos de la vuelta anterior. Aquí es puro punto bajo. Hasta terminar. Aquí, mis amores, terminamos ya nuestra vuelta 18. 18, vamos ahora a continuar con la 19. Y vamos a tejer puntos deslizados, mis amores, 5 puntos deslizados. Vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 17. 2, este sí lo voy a marcar, porque me puedo perder. 3, 4, y 5 puntos deslizados. Vuelvo a hacer 5 varetas de 2 sacaditas. 1, 2, 3, 4, y 5 varetas. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos realizando, mis amores? Entonces, la curvatura natural de nuestro bastoncito, sí, se irá haciendo curvito solito, sin necesidad de alambre. Si ustedes quieren poner alambre, es su decisión, pero no la necesita, porque solito se va a ir haciendo curvita esta parte de arriba. Entonces, aquí hicimos la vuelta 19, con 5 puntos deslizados y 5 varetas. Voy a cambiar de color a color rojito. Entonces, me regreso aquí un poquito, un puntito, antes de cerrar este puntito. Y vamos a cambiar al color rojo. Ahí está. Entonces, esta vuelta en rojo, voy a hacerla de puntos bajos. Voy a hacer 10 puntos bajos en cada uno de los 10 puntos de la vuelta anterior. En la vuelta 21, tejeré 5 puntos deslizados y 5 varetas. Así como venimos haciendo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada color, una vuelta será en punto bajo, y una vuelta será con 5 puntos deslizados y 5 varetas. Esto será en color rojo, la vuelta 20 y la 21 con los puntos deslizados. En la vuelta 22, cambiaré a color blanco y haré una vuelta recta. Y la vuelta 23 será de 5 puntos deslizados y 5 varetas. Entonces, así voy a ir haciendo la curvatura de mi bastón. Llego a la vuelta 23 y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya llegué a la vuelta 23. Así va nuestro bastoncito. Vamos a quitar el marcador y ahora vamos a realizar disminuciones, mis amores. Vamos a tomar la hebrita delantera del punto que sigue y del que sigue. Y vamos a realizar nuestra disminución. Ahí está, una disminución. Y vamos a realizar 5 disminuciones. Vuelvo a tomar las hebritas de afuera del punto que sigue y del que sigue. Ahí está. Y realizo mi disminución. Al final nos quedarán 5 puntos. Aquí mis amores terminamos ya las 5 disminuciones. Vamos a cerrar aquí en el último puntito con punto deslizado. Ya debimos haber rellenado muy bien el bastoncito, mis amores. No se les olvide rellenarlo antes de la última vuelta. Y vamos a dejar aquí un poquito de hilo solo para cerrar este hoyito que nos quedó aquí. Y vamos a tomar nuestra aguja para cerrarlo. Y como pueden darse cuenta, ya tomó la curvatura natural. Vean. Entonces vamos a tomar la hebrita delantera, la que está hacia nosotros, de los 5 puntitos que nos quedaron aquí al final. Para cerrar esta pieza. 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Ahí está. Ahora sostengo el hilito y tiro fuerte. Y vean, ya se cerró. Ahí muy bonito como anillito mágico. Vamos a hacer un nudito aquí para asegurar esta costura que no se nos descosa. Ahora, jalamos fuerte, entramos aquí por la puntita del bastoncito y vamos a salir por alguna parte del mismo. Ahí. Cortamos. Y listo. Vean, ya quedó nuestro bastoncito terminado. Vamos a hacer las hojitas. Ah, una cosa que les quiero comentar, mis amores. Si ustedes quieren hacer su bastoncito más cordito y más largo, más grande, solamente aquí en las primeras vueltas en color blanco, pues vamos a hacer más aumentos. Por ejemplo, si lo quiero más grande, lo puedo hacer con 6 puntos en el anillo mágico, 6 aumentos y me quedará de 12 puntos. Y continúo todos los pasos igual, pero ya con 12 puntos. Aquí donde están los puntos deslizados, siempre será la mitad. Si tengo 12 puntos, voy a tejer 6 puntos deslizados y 6 varetas. Si hago uno de 18, más gordito y más alto, daremos más vueltas aquí en las partes rectas. Si hago uno de 18, haré 9 puntos deslizados y 9 varetas, siempre a la mitad. Así pueden hacer el bastón más gordito y más largo que ustedes decidan. Esta es una muestra, ¿sale? Bueno, vamos a realizar las hojitas. Para las hojitas, vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a realizar un muérdago para ponérselo a nuestra botita, ¿ok? Ya que tenemos el anillo mágico, mis amores, vamos a tejer 4 cadenas al aire. Vamos a lazar 2 veces en nuestro gancho. Entramos en el anillito mágico. Traemos hilo. Lazo, saco 2, saco 2 y saco 2. Esto es una vareta doble. Voy a realizar 2 cadenitas. Y voy a entrar aquí en la base de las cadenitas. Traigo hilito y salgo por todo. Ese es un punto picot. Vuelvo a lazar 2 veces. Entro en el anillo mágico. Traigo hilo. Salgo. 1, 2, 2 y 2. Ahora voy a realizar 4 cadenitas. Y voy al anillo mágico y salgo con punto deslizado. Ahí está. Ahí está nuestra primera hojita. Vean qué bonita. Vuelvo a repetir. 4 cadenitas. Hago una vareta doble de 3 sacaditas. Ahí está. 2 cadenitas. Hago mi punto picot. Entrando en la base de las cadenitas. Y traigo hilito hasta afuera. Vuelvo a lazar 2 veces. Entro en el anillito. Salgo 2, salgo 2 y salgo 2. Tejo 4 cadenitas. Me voy al anillo mágico y cierro con punto deslizado. Ahora vamos a tirar de la hebra corta para cerrar el anillo mágico. Voy a tejer aquí una cadenita. Vamos a cortar hilito, mis amores. Porque yo voy a pegar esta pieza. Si ustedes la quieren coser, pues dejan este hilito para coser. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos hilitos? Voy a hacer aquí un nudito. Nada más para asegurarme de que no se me vayan a descoser o destejer dos nuditos. Ahí está. Vamos a cortar estos hilitos. Y esto va a ir acá atrás pegado cuando peguemos al bastoncito. Ahora, ¿qué vamos a realizar, mis amores? Le voy a realizar sus semillitas aquí. Voy a entrar por atrás en el centro. Por atrás. Ahí está, con hilo rojo. Ajá. Y vamos a hacer un... Simular aquí un nudito. Este es un punto rococo. Es lo que me han dicho ustedes. Porque yo le decía nuditos, o les digo nuditos. Voy a pasar cinco, seis veces por mi aguja. La sostengo. Sostengo esos nuditos, esas vueltitas que hice para que no se me vayan cuando jale el hilo. Y voy a cerrar aquí mismo. Y vean, ya se formó aquí una semillita del muérdago. Una valla. Voy a entrar aquí donde quiera la otra. Y voy a entrar igual aquí en una gasita de hilo aquí. Ahí está. Voy a volver a enrollar seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Flojito, mis amores. No aprieten tanto el hilo cuando pasen por ahí, por la aguja. Porque se les va a apretar y después les va a costar trabajo. Y entro aquí mismo. En el mismo lugar que salí. Ahí está. Y ahí está otra. Vean. Ahora voy a hacer la tercera. Aquí en un ladito. Yo no nada más veo dónde porque no veo. Ahí está. Y hago la tercera. Voy a entrar por aquí en un hilito. Y vuelvo a repetir lo mismo. Aquí mis amores, vean. Ya rematé el hilo por atrás. Ahora sí. Vamos a colocarlo en el bastoncito. Con silicón frío o caliente, el que tengan. Vamos a poner aquí atrás. Un poquito. Y lo vamos a colocar aquí. Le damos ya forma. A nuestras hojitas. Y vean mis amores. ¿A poco no les gustó? Le voy a poner un alfiler. Aquí. Para que. No se me despegue ahorita porque está fresco. Hay que esperar a que seque. Y ya lo podemos manipular. ¿Ok? Ahí está. Ahí está nuestro bastoncito. Vean qué bonito. Y fácil y rápido. ¿A poco no les gustó? Bueno mis amores. Pues aquí está el otro. Vean qué bonitos. Mis amores. ¿Cuántos bastoncitos creen que puedan hacer en un día? Muchos ¿verdad? Porque están facilísimos. Mis hermosas. Pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y que si es así. Me regalen un dedito arriba. Comenten. Compártanme. Etiqueten en todos lados. Y por supuesto. Se suscriban. Y le den a la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando tenemos un video nuevo. Y sean las primeras. En venir a verlo. Vamos. Por el día 11. No se lo pierdan. Hermosas. Les mando. Muchos besitos. Saben que las quiero. Que las quiero ver felices. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.